La permanencia de una obra de arte depende de muchos factores, ante todo de una sensación de ser un organismo vivo, de ser un organismo coherente con su organismo, de tener pies y cabeza, de tener sangre en sus venas, de tener intestinos, quizá incluso de tener algo. Una obra de arte, así la cursivo, anhela la permanencia o por lo menos la sobrevivencia a su primer estado, a su estado inmediato, más allá de lo anecdótico, más allá de lo inmediato. Repito y desde inmediato. Las composiciones que he hecho a lo largo de mi vida, en toda esta etapa madura, en los últimos 15 años, ha sido la búsqueda, el encuentro con esa excelencia que es mi objetivo, mi ideal de vida. Todo lo que he hecho, todo lo que hago, todo lo que estudio, todo lo que vivo, va hacia esas obras artísticas. Como maestro, como periodista, como amigo, todo va enfocado a los otros. No es que use a las personas de ninguna forma, sino que estas experiencias me sirven para comprenderlas. La lectura de los libros nos llevo finalmente a las obras. mi obra está profundamente influenciada por la literatura, por la poesía, por las artes plásticas, por la historia, por el pensamiento. En elinto, un poema sinfónico, que describe la salida de Víctor Hugo al exilio después de porque el Napoleón III se autocorona con su tío, en nuestro caso es de equipo, Napoleón el Pequeño, Napoleón, Napoleóncito, como le llama Víctor Hugo, se corona emperador de Francia, según el imperio, y Víctor Hugo huye porque sabe que la voz es tridente y que el Napoleón no va a permitir. A la nostalgia, la esperanza, el anhelo de esos 20 años de autoexilio de Víctor Hugo presentes precisamente en esta obra. La vida de Víctor Hugo cambia en sus 20 años de exilio en Inglaterra, llena de esperanza, donde redactará las contemplaciones, también, finalmente, en su segunda etapa, Los Miserables, es abordada en este pequeño poema sinfónico. La segunda obra, de Sentía de Amo, La Senda de las Almas, con dos poemas de Víctor Hugo, está basada en las contemplaciones, en la colección de más de 150 poemas que Víctor Hugo fue redactado a lo largo de 30 años, publicados en su estadía en GESA. Yo escogí dos, en la primera habla del esqueleto negro, habla de la muerte, en plural, y el segundo poema, Aparición, que habla de un ángel blanco, es la respuesta a esta muerte pasiva, apocalíptica, de una forma individual. La única forma de enfrentar la muerte es a través del amor. Yo soy el amor, yo soy el amor, dice el ángel, a ese personaje en primera persona. De eso habla el área para soprano y orquesta, que será estrenada en México. María Garza, el año pasado, en 2015, estrenó la obra para soprano y órgano, en la Catedral de Quebec. Y en esta ocasión, Elisa va a ser la extraordinaria soprano paulana, va a estrenar esta obra, va a dar la dirección, con la Custa Sinfónica. Y para terminar, en la segunda parte de este programa, vamos a escuchar el estreno mundial de mi sexta sinfonía, llamada Elegía Heroica. Dedicado a la batalla, no a la batalla, al sitio de Puebla, los 62 días que en 1863, al año siguiente de la batalla del 5 de mayo, los pobranos tuvieron que enfrentar a los franceses, que la asintiaron, y finalmente vencieron. Pero la vencieron, y ellos tuvieron que entregarse, por hambre, por falta de municiones, pero quedaron profundamente impactados. Tan impactado fue este evento que el presidente Benito Juárez salió a la semana de la toma de Puebla, salió de la capital de la República, hacia este largo viaje de cuatro años, de una presidencia itinerante, de una presidencia que va a estar siendo perseguida por el ejército tanto francés como también del imperialismo. En esta sinfonía, la sexta, comisionada por el gobierno del Estado de Puebla, es la descripción del cerco, dolor de los habitantes, pero también de su esperanza. Este concierto, tan singular, la primera parte tan francesa, y la segunda parte tan mexicana, es una respuesta muy singular en el programa del mismo compositor que le de los dos lados. Porque no hay buenos ni malos en esta historia, sino simplemente seres humanos que enfrentan situaciones de riesgo, que pone la misión, en este caso de Napoleón III, y finalmente la esperanza resuelta, porque yo creo en ello firmemente. Dice Octavio Paz que la ética es un tribunal sin apelación. y eso es la ética que tiene un final en el cual la apostar al triunfo de nuestros sueños puede tener un cauce y un final que nos sirve. Estas tres obras se van a estrenar el próximo jueves 30 de junio a las 7 de la noche en el auditorio de la reforma que está en los fuertes donde fue la batalla del 5 de mayo en la capital de Puebla, desde el estado de Puebla en Puebla de Zaragoza con la orquesta filarmónica 5 de mayo el coro normalista de Puebla la solista utilizaba los extraordinarios que eran poblanos como han insistido todo bajo mi dirección pero poder contar con resistencia en la entrada de la rueda no hay que llevar con tiempo lo que todo es grande pero esperamos realmente una respuesta muy buena de la gente que a través del sonido apuesta a una esperanza porque los dolores del mundo están solamente en parte hacia cosas mejores a eso yo siempre le aposto los espero de Puebla Gracias por ver el video.